No, 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 no. Puedo explicar lo que hicieron cuando se dieron cuenta que hablaban el lengua, que hablaban el lengua. La promesa de Jesús se había cumplido y el Espíritu Santo había descendido. Y que estaría con los ojos más tranquilos. Y hoy está aquí, y hoy está aquí. Desciende, desciende como lejos de fuego, como carbón ardiente. Desciende, desciende. Desciende, desciende. Desciende. Desciende, desciende como lengua de fuego, como carbón ardiente. Desciende, desciende como lejos de fuego, como carbón ardiente. Desciende, desciende como carbón ardiente. 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 Dios está aquí, Dios está aquí, desciende, desciende, como un lenguaje en fuego, boca y boca siente. Dios está aquí, desciende, desciende, desciende. Como lenguaje en fuego, boca siente. Dios está aquí, desciende. 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 Yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia ¡Cuán cells y luz! Y mi alma no se cansa La alabanza ¡Vamos, dívalos! ¡Cuán cells y luz! ¡Gracias! 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 por las noches y por no buscarlo que ha pasado en la boca así también tú has buscado tomada por tanto tiempo por aquí lo has encontrado en esta noche gloriosa Él está aquí para amarte, para abrazarte para darte besos de su boca como si cantar en los cantares oh si me dieras besos de tu boca oh aleluya Él está aquí para llenar tu corazón Él está aquí para cenar con nosotros Él tiene una mesa de manjares ricos para ti en esta noche Él tiene la mesa servida pero quiere que tú abras tu corazón quiere que tú le digas cosas lindas a Él ¿por qué no le dices que le amas? dile Señor yo te amo dile Señor yo te amo ¿puedes decir eso Señor yo te amo? ¿puedes decir o no yo te amo? ¿por qué no le puedes decir a una mujer que yo te amo? ¿y por qué no le puedes decir a un Dios vivo que le ama? ¿por qué no le puedes decir al verdadero amor de nuestra vida que le ama? Dios con tu boca que le ama viene Señor yo te amo Señor yo te amo Señor yo te deseo Señor te amamos Señor glorificamos tu nombre y te damos la gloria solo a ti Señor porque eres el único Dios digno de adoración y alabanza porque tú venciste en la muerte porque tú venciste al diablo porque tú venciste en nuestros peoros y en nuestros miedos Señor y nos has dado vida juntamente contigo Señor gracias Señor gracias Jesús glorifiquemos a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre